Música Hola a todas, que tal, como estáis? Bienvenidas a mi canal, este es un mundo vuestro canal, ya sabéis En fin, hoy os traigo un vídeo más de terminados del mes de marzo Deciros que son algunas cosillas de novedades, de mercadona como siempre De maquillaje, de limpieza, de todo un poco Sabéis que yo voy guardando ahí, la cesta está más llena que el bolsillo de Doraemon O sea que nada, el acabos, el apocalisis, el farmagedón, todo junto Esto es, estoy deseando vaciar esto, haceros la fotito para la miniatura y quitarme todo esto de encima Pero también quiero daros la opinión por si os sirve, por si pensáis comprar algo de esto Saber si a mi me ha funcionado, si no, y mi recomendación O sea que nada, os dejo con el vídeo y dentro vídeo Una cosa novedosística de mercadona, que es el arroz este, como veis está usado Me dijisteis que os explicara lo de la bolsa y no me acordé Es nada, sin llegar al fondo de la bolsa y luego lo enrolláis así Lo metéis por el agujerito y le hacéis un nudito Y si os sobra algo de congelado o lo que sea, lo podéis guardar sin necesidad de poner una pinza Después del truco de mi madre madrístico, que ya os dije que os lo repetiría y no me acuerdo nunca Me encantó el arroz, aunque una chica me dijo que el arroz engorda, el integral, el que sea Y lleva quinoa también, manzana y pasas, está muy rico Notas una sensación de saciedad, te quita muchísimo el hambre, está muy bueno, a mi me gustó mucho Luego por aquí me sale la tapita de la ensalada esta nueva de mercadona Al igual Rafael, que yo le digo Warp Falafel Y no me gustan las almondiguillas, la ensalada estaba muy buena Pero os lo recordar que eran 2,60 cosas así Y lo veo excesivamente caro para una ensalada, que te la puedes hacer tú en casa Pero tengo que decir que tuvieron un falafel de estos de comida preparada Y esta pica un poquito menos que la otra O sea que, no te digo ni que sí ni que no En fin Las toallitas que suelo llevar en el bolso Es que según pongo los productos veo que me tapa la luz No entiendo por qué bien será, pero bueno Igual es que el tapo y el foco, pues no lo sé En fin, las toallitas terminadas, estas de aquí, sí terminadas, claro Que las suelo llevar en el bolso Yo sabéis que no uso toallitas porque me gusta más Hacerme yo mis propias toallitas con algodón, jaboncito, agüita y todo eso Pero para el bolso, una emergencia, no me voy a llevar todo eso Entonces yo suelo llevar estas o las de pieles atópicas de mercadona O bien las sin perfumo, o bien las de pieles atópicas Luego mis cápsulas del lavavajillas Lavavajillísticas preferidas Son estas de Consum, que son ecológicas Son menos agresivas, no tienen el olor tan fuerte Ni dejan restos de pastillas de este tipo de detergente en polvo Ni nada, y son eco y están muy bien Trae 16 cápsulas y son de la marca Flo Huele un poquito a limón, pero no es una cosa exagerada Y como yo limpio biberones y todo de las nenas Pues mi jabón, que sabéis que me lo suelo hacer yo El jabón de lagarto natural Tengo que decir que he descubierto que si le pones más agua Queda un poquito más líquido y queda mejor En vez de 2 litros estoy poniéndole cuando hago el jabón 4 litros de agua Y me queda mucho más textura líquida Me cunde más Y con 250 gramos de escamitas lagarto Me hago 4 litracos de jabón O sea, es un ahorro grandísimo Porque el paquete ese de lagarto me cuesta 1 euro En fin, he terminado esto de aquí No es que lo haya terminado del todo Pero mis hijas, es un producto que me ha gustado mucho Para dar el efecto este despeinado Incluso a Dayana se lo he puesto alguna vez en las puntas En Mercadona tienen el clon, se puede decir, de estos productos Que no lo he probado, la verdad Ya han renovado el formato Del Ondas Surferas este de L'Oreal Me gustó mucho No es lo más natural Pero ya os digo que yo me cuido más en cuanto al champú Y todo eso Porque es lo que va directamente a la piel o a la raíz Pero de medios a puntas siempre os digo Que el pelo está muerto Y a mí lo que me importa es que quede bonito más Que si le echáis cosas naturales, que sabéis Me ha gustado El estilista Ondas Surferas me ha gustado Y sí que repetiría con el de hecho Seguramente cuando empiece a hacerme el pelo así más Efecto rizado O ponerme espuma y eso Seguramente si lo coja Luego esto no lo he terminado Pero se me ha hecho perder Y estuve mirando ingredientes Y tanto que dicen que Mustela es una marca muy natural No, me gustan los ingredientes Y ahora le queda bastante producto como veis Pero como tiene abierto más de nueve meses Que pone aquí Ya no me atrevo a echárselo a las nenas Y les he cogido uno de la arboristería natural De 50 también Lleva su pan Me es muy cómodo el formato Pero lo siento Mustela No voy a repetir Mi lavavajillas que utilizo para las sartenes Es este de aquí El lavavajillas de origen vegetal Eco también De Consum Me encanta Frego sin guantes No se me estropean tanto las manos ni nada O sea que me gusta mucho Esta era la pasta mía favorita Siempre me preguntáis que si me hice el blancamento dental De hecho lo regalé Es que no tengo tiempo para hacerme esas cosas Lo tenía que haber probado Porque fue una colaboración Pero es que no, no me he hecho nada No me he hecho nada Y era mi pasta favorita La Secpop Pero estuve mirando ingredientes Tampoco me acabaron de convencer Y he cambiado Que me ha encantado Por cierto la de hueleda natural Vegetal que tienen Que es roja Parece que te estés lavando la boca Y te esté saliendo sangre Pero no es rojiza Te dejan los dientes muy limpios La boca muy fresca Y los ingredientes nada que ver Muy naturales Están muy bien Yo la de hueleda Ya la enseñaré cuando la termine La compro en mi pharma Mi gel favorito de las nenas Yo también a veces lo utilizo Voy a enseñar los productos por este lado Que creo que por este lado No se Queda la cosa tan sin luz Y me encanta Me encanta El gel de hueleda de las nenas Vamos que os voy a contar Si ya sabéis que siempre repito Una vez y otra vez El de caléndula con él Y sirve para pelo y para piel Pequeño paroncillo Porque tenía Escasa la batería Y he enchufado la Me ha gustado mucho Este aceite de coco de aquí He repetido con otro Que incluso me está gustando más Es orgánico Es virgen extra Lo compro en la arbolistería Y es de la marca Biocesta Ahora estoy con otro Que ya lo habréis visto En los desayunos Pascual Uso muchísimo el aceite de coco Pato Me encanta Luego este jabón íntimo No me ha degustado Pero ahora estoy con otro Que es un poquito aún más natural Que este de Green Pharmacy Huele muy bien Me ha gustado El precio es económico Huele súper bien La verdad es que no descarto Volver a repetir Me ha gustado mucho Voy a ir alternando Uno y otro La verdad que lo utilizo Me gusta mucho Este de aquí De Green Pharmacy Con salvia y el antoína Lo compré en Primor Y está bastante bien En la composición O sea que No es natural del todo Pero se acerca Mi anticelulítico favorito A ver si me lo puedo Volver a recomprar Me gusta mucho Da un efecto calor Te activa la circulación Y todo eso Te recomiendo mucho Que si salís a caminar O lo que sea Yo es que no No doy a más No doy a más No puedo ni salir a nada Nada más que hacer Las cosas justas Es que os voy a contar Que no sepáis Y si no os digo nada Yo lo digo otro Pero os ponéis esto Os vais a andar O a lo que sea Va a correr Y es que vais a notar Mogollón el efecto Que os mejora la circulación Os disminuye La piel de naranja Ya os hice un vídeo Que es mi anticelulítico favorito Y os voy a recomendar Esto de aquí Que es una cochinada varia Que es el clon De los cereales De Mercadona Estos colores Pero este es el original El único El flop No tienen nada que ver Están mucho más ricos estos Y a lo mejor una vez al mes O así los compro Porque a las nenas También les gusta mucho Comer así sueltecillos Por una vez al mes Tampoco va a acabarse el mundo Nos dice que no tienen colorantes artificial Yo los compro en Consum Y es el clon de los colores De que estoy haciendo El unicornio Yo también Estoy haciendo el unicornio Fijaros Pues nada Y los compro en Consum Y luego por si os interesa Mis nenas Os no pintan Aquí detrás llevan Para colorear Un muñequete unicorniéstico Sabéis que yo a los unicornios Les tengo mucho aborrecimiento Por la moda esta que hay Unicorniana Que no me acaba de gustar En fin Un vinagre de limpieza Mercadona Sabéis que utilizo mucho La limpieza natural Y en mi casa no falta Lo utilizo también Como suavizante ¿Esto qué es? ¿Esto qué es estrella? Ay madre Pues esto es Os voy a contar El Mr. Perfect Este que fue para el día Del padre Novedad Que la colonia No la ha terminado Roberto Pero el gel sí Huele a muy rico A mí me recuerda muchísimo Para mí es el clon De Hugo Boss Huele muy bien Y me gusta mucho Aunque tengo que decir Que el gel no huele igual Que en la colonia Por lo que veo El gel huele Diferente No sé Aún estará en Mercadona Yo creo Este kit Creo que eran 4 euros Una colonia Bastante grandecita Y el gel de ducha Gel de ducha Que lo hemos utilizado Para lavar las manos Pero bueno Porque a Roberto Tampoco le dejo Mira fijaros Aquí tengo la caja De la pasta natural De dientes de huele Que estoy usando Por si os interesa Es una pasta Que voy a tirar La caja Y ya os enseñaré El tubito Gel dentífrico Vegetal Para encías delicadas Ay me encanta Y trae bastante cantidad 75 mililitros Que deja la boca Súper fresca Luego he terminado Leche facial limpiadora De imitación Naoba y ecocer La marca Feel Free Que tienen en Consum Que es natural Está muy bien la composición Está muy bien el producto Pero ya sabéis Que no soy de leche limpiadora Me puede ahorrar este paso Directamente me paso al jabón Y este paso Ahora desde que me pongo La máscara esta de L'Oreal Que se desmaquilla Con agua caliente No necesito Ni bifásico Ni nada Estoy súper encantada Y si pruebo alguna otra máscara Que me toca quitar Con bifásico Como esta Que me gusta mucho De Mercadona O con aceite de coco Es por Por el canal Por ir probando cosas nuevas Pero yo con la de L'Oreal Repetiría Vamos Otro paquetito De lagarto Madre mía Si es que soy una ansia viva Para que guardo dos Este producto Que me gusta mucho Me encanta el olor Pero como no es nada natural Pues no voy a repetir Pero es que no he encontrado Un olor igual Es que huele igualito Que el dos limpio No que es de algodón No sé si lo conocéis El concentrado Que hay de limón de dos limpio Que es el clon de este producto Y este huele igual El de dos limpio azul Y este Es el clon Vamos Es que huele igual Es que huele igual No os hago vídeo Porque es una tontería Ya os lo digo aquí Que es El multiuso De este concentrado Es el clon Del dos limpio En vez de algodón Ya os lo digo yo Que es concentrado también Otro lavavajillas Para que ha guardado Dos estrellas Del mismo El limpión de Mercadona Sabéis que lo utilizo Muchísimo Y me encanta Esto creo que es Un paquete de bicarbonato Que lo compro también En Mercadona Lo utilizo muchísimo Tanto para limpiar Como para lavar La ropa de color El turbante este De Mercadona Que no lo he terminado Pero voy a tirar El cartoncillo Me ha encantado Me encanta Lo uso muchísimo No me aclaro yo Hacerme el nudo sola Con la toalla Soy así de De hortera Que no cateta Que no lo sé hacer Otro gel de hueleda De las nenas Ay me encanta Voy a repetir Voy a repetir seguramente Con este producto Este y el nuevo Limpiador de Garnier Me trae loca La espuma esta De Nowbuy Me gusta muchísimo La línea de Tox De Nowbuy Es que es súper natural Y es muy buena Quiero ir probando Cositas de esta marca Conforme vaya terminando O alguna cosa Pero es que estoy encantada Con la de Garnier Ya os digo Que si voy cambiando Es por enseñaros Diferentes cosas En el canal Pero ya os digo Que repetiría Una y otra vez Nowbuy Es una línea Que está certificada Por Ecocer Natural Que para el cuidado Del rostro Me encanta Vamos a ver Que más hay por aquí El gel de ducha Natural de Mercadona Me gusta Lo alternamos con este Compro este O compro este Y este está muy bien Para ser de Mercadona Es bastante natural Y el shampoo También me gusta Ay madre que hay por aquí Los no filters De L'Oreal Si De Deli Plus No están mal No están mal Tengo que decir Que no están mal Pero no voy a repetir Por probar cosa nueva Pero No están mal Para llevar en el bolso Y darte un retoque No están mal Pero lo veo Que no trae mucho 5,5 gramos Para el precio que tiene No sé Ahí lo dejo En fin La crema de huele La malva blanca Sabéis que me encanta La uso muchísimo Para las nenas Si tenéis un nene Con piel atópica Esta crema de pañal Os va a encantar El desodorante Que usa Roberto Que es el Sanes Natur protect Que a no le gustan El rolón Antimancha blanca 0% El de tapón azul Que no tiene alcohol Ni parabenos Ni aluminio Este es el que utiliza Roberto Yo utilizo el de hueleda Que ya os dije Que más hay por aquí Por Dios Bendito Cuantas cosas Dos esponjas Que me voy a deshacer El clon de la De Juno De Druni Que se me ha quedado Más dura Que una piedra Y No puedo con ella Es que no me hago con ella Es que está tiesa Y la de mármol De primor Sucia Porque claro Y es que hice el contorno En crema Encima está más oscura No la voy a tirar limpia Se me ha grietado ya Está un poquito hecho polvo Yo sabéis que soy muy maniática Con las esponjas Me gusta que esté En bastante buen estado Otra crema De malva blanca De hueleda La BB green esta Que no estuvo nada mal En el tono medium De clarín Si que me gustó mucho Estuvo muy bien La colonia del beso Que me la tiraron Mis hijas al suelo La veis Está rota Rota total No me gusta Huele muchísimo al alcohol No voy a repetir Pues no Y esto tampoco voy a repetir Porque me parece un producto Que no he cogido nada Así Gusanitos Es muy caro Y ya también me lo tiraron Y me rompieron Me quería guardar el packaging Para llevarlo así toda glamurosa El espejito en el bolso Y darme un retoque Aunque sea que no haya producto No haya producto Pero me lo han roto mis hijas Es un polvo finísimo Muy bueno Para el rostro Me encanta el acabado Del malumier Es una base de maquillaje En polvo Se puede decir Porque tiene muy buena cobertura Y si repetiría con él No voy a repetir Por el precio Luego estos polvos Tengo que decir Que no los he terminado Que estos polvos Me empezaron gustando Pero no sé que les ha pasado Que luego le cambió la textura Que es el clon de los Estudios Fizz de MAC Y ya me se hicieron Como más grumosos No lo sé No lo sé Y las nenas Me los han tirado Me los han roto Ahí los veis Que están acabados Acabados en el suelo Rotos Pero bueno Algunos suelen decir Es que como te dejes algo Que no esté bien Paci atrás de la mesa Te lo tiran al suelo Es por demás ¿Qué más? Esto ya os lo he enseñado Un aceite esencial De estos de Lookify Que me gusta mucho Que por 15 euros Tenéis 6 botellitas De aceites esenciales Está muy bien En Amazon Por si queréis mirarlo Lookify Trae muchísimo Si sois de origen natural Está genial En fin Esto es todo Espero que os haya servido El vídeo Que os haya gustado Un besito Chao ¿Qué más? Te lo he enseñado Te lo he enseñado